Con un estudiante detenido culminó la marcha en Carabobo al centro de Venezuela. La lluvia no impidió que estos venezolanos reafirmaran el compromiso que dicen tener con Venezuela y con diversidad de pancartas caminaron hasta la sede del ente comercial en la región. Y vamos a luchar por estos 53 días que nos faltan porque no estoy de acuerdo con la constituyente. Yo tengo la esperanza de que Venezuela volverá a ser hermosa y linda y donde habrá democracia y libertad. Para otros manifestantes el miedo quedó atrás. El miedo no nos tiene que limitar, el miedo no nos tiene que dejar que nosotros nos quedemos en nuestra casa porque eso es peor, si nos quedamos en la casa vamos a terminar en una dictadura que no vamos a poder salir de aquí. Cinco marchas que hacen la semana, vengo a tres por lo menos. El miedo se quedó en la casa. Las consignas en contra del gobierno de Nicolás Maduro no cesaron durante el recorrido y menos cuando llegaron a la calle que conduce al CNM. Donde se encontraron con esta barricada, de alambre y seguido los uniformados. Una comisión de 10 estudiantes y 3 dirigentes políticos logró ingresar y ser recibida por autoridades del CNM. En ese momento José Gregorio Briceño, estudiante de Derecho de la Universidad de Carabobo, fue detenido por el SEBIN y Guardia Nacional. Resulta que al salir, después de habernos firmado, sin mediar palabras, llegó la guardia, llegó el SEBIN, abrazaron a José Gregorio Briceño, un dirigente estudiantista de la Universidad de Carabobo, estudiante de Derecho, y se lo llevaron. Realmente esto es una muestra más del país que estamos viviendo. Hacemos un llamado a todos los estudiantes del país a que no podemos abandonar las calles. No dan ningún tipo de explicación, no mostraron ninguna orden de aprehensión, ni siquiera dicen que estaba solicitado por el SEBIN y que no era la comisión de ellos, que era la comisión del SEBIN, que vino a buscarlo al muchacho en este momento. El exalcalde del municipio de San Diego se trasladó hasta la sede del SEBIN, donde confirmó que el estudiante no se encontraba ahí. Hasta finales de la tarde se desconocía su paradero. En Carabobo, Cristian Rodríguez, TV Venezuela.